Esta será la manera en la que Pretzel crecerá ahora, dándole vida a este arbolito. Y él siempre permanecerá en tus recuerdos como el gran amigo que fue para ti. Mi hermano Perrón. Siempre cuéntanos lo que te pasa. Me concentré en mis negocios, pero te prometo que siempre te escucharé. Nico, dime. Pero dime la verdad. ¿Hay niños en la escuela que te molestan? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Que... que soy un puerquito porque estoy gordo. ¿Y qué más? Se burlan de mí y me empujan. Muy bien, niños. Tienen talento para el dibujo. Yo dibujé a mi mamá y a mi papá cuando estoy jugando con mi bicicleta. Está muy lindo, Lucero. ¿Y tú, Nico? ¿Por qué dibujaste un elefante azul? Ay, porque es el elefante que estoy cargando todo el tiempo. Desde que Pretzel se fue, el elefante ocupó su lugar. ¿Cómo? Pretzel ya no está conmigo, pero está un elefante grande, grande, que apachurra mi pecho y a veces no me dejan ni dormir ni respirar. ¿Y estas personas que dibujaste aquí y que te señalan? Son los niños que no me quieren y el elefante se va haciendo más grande y pesado. ¿Y por qué es azul? Porque está muy triste y siempre tiene ganas de llorar. Mi esposo no pudo venir, pero aquí estoy yo. Pedí permiso en el trabajo porque estoy muy preocupada por Nico. A Nico le afectó mucho la muerte de su mascota. Él cree que por su culpa Pretzel murió. No era solo un perro, era un afecto suyo, un amigo, un refugio, un lugar seguro porque se siente rechazado por sus compañeros. De eso hablé con la maestra Eloisa. Me dijo que estaría al pendiente para que no le hicieran burlas a Nico. El rechazo y la culpabilidad hacen que Nico tenga depresión, que ya no juegue, que sea apático, que no duerma. ¿O que moje la cama? Sí. A veces creemos que los niños, por ser niños, olvidan pronto. Y que su vida no tiene preocupaciones o tristezas. Y eso es porque no verbalizan sus sentimientos. Pero algunas veces lo hacen a través de dibujos. ¿Y este elefante azul? Es la tristeza de Nico. El color azul está asociado a la tristeza. Nico empezará a tomar terapia conmigo para superar su pérdida. ¿Y nosotros, como sus padres, qué debemos hacer? Escucharlo. Dejar que saque sus sentimientos sin minimizar lo que siente. Y lo que me dijo la psicóloga fue que Nico está deprimido. Que debemos dejar que él nos externe sus sentimientos para que pueda superar la pérdida de Pretzel y el rechazo que tiene de sus compañeros. ¿Depresión? Por favor, ya no saben ni qué inventar. Ahora resulta que todo les afecta. En mis tiempos, mi papá apenas sacaba el cinto y se nos olvidaba la tristeza. Ay, mamá, esos eran otros tiempos. Los tiempos son igual antes que ahora. Pero, pues, ahora son de cristal. Todo se rompe. Miren, señora, cállese que usted es la primera en minimizar los sentimientos de Nico. Y él tomará terapia porque yo quiero que mi hijo vuelva a sonreír. Alma tiene razón. Y voy a apoyar a Nico. Entonces, ¿ya no sientes que te aplaste ese elefante azul? No. Mis papás han sido muy buena onda. También la psicóloga Fer. Entonces, ahora sí puedes atraparme en las tres. Ay, oye, vas a ver. Muy feliz jugando con Lucero, ¿no? Déjanos en paz, Jordi. ¿A ti qué importa? Es que no debes jugar con ese mataperros. Ya me enteré que por tu culpa se murió ese pobre perrito. Tú lo mataste. Yo no lo maté. No fue mi culpa. Sí, tú lo mataste, mataperros. No es cierto. No es cierto. Yo soy tu amiga, Nico. Solo quiere tener amigos. Perdóname, Nico. Yo también quiero ser tu amigo. Tú eres malo, Gerardo, y no vamos a permitir que le sigas haciendo burla a Nico. Estoy escuchando. No. No. Que era lo mismo. Esta será la manera en la que Pretzel crecerá ahora, dándole vida a este arbolito. Y él siempre permanecerá en tus recuerdos como el gran amigo que fue para ti. Mi hermano Perrón. Siempre cuéntanos lo que te pasa. Me concentré en mis negocios, pero te prometo que siempre te escucharé. Ya tenemos un nuevo hogar y ahí seremos felices. Mi amor, yo siempre estaré para ti. Ahora tienes nuevos amiguitos y nuevas aventuras vendrán, pero siempre contarás con nosotros. Nosotros también vinimos. Y te ayudaremos a cuidar de este arbolito. Y Pretzel estará feliz de que tú también seas feliz. Perdóname, Nico. Ya no te voy a volver a hacer burlas. Yo también estoy yendo a terapia. Creo que también estaba un poco enojado porque mi papá nos abandonó. ¿Me perdonas? ¿Amigos? La comunicación entre padres e hijos es fundamental para que ellos externen sus sentimientos, sus miedos, sus tristezas, sus enojos, sus alegrías. No por ser niños quiere decir que ellos no pasen por estos procesos. Un niño no verbaliza su tristeza como un adulto. A veces no entiende qué le pasa. Quizás siente un gran peso que le oprime el corazón, que siempre está con él y que no lo deja moverse como él quisiera. Aprendamos a escuchar para que desaparezca de ellos el elefante azul. ¡Suscríbete al canal!